El nuevo plan de formación profesional para el periodo 2016-2020 está basado en la equidad, la calidad y la empleabilidad y para conseguir esos tres aspectos se va a estructurar en cuatro líneas estratégicas. La primera, mejorar el atractivo de la formación profesional, pero en base a su calidad. Mejorar el atractivo incrementando los niveles de calidad de la formación de los jóvenes en el sistema de formación profesional inicial. La segunda es el aprendizaje a lo largo de la vida. Lo que aprenden nuestros jóvenes hoy en los centros tienen que seguir mejorándolo e incorporando nuevas competencias, nuevos aprendizajes para mantener sus puestos de trabajo, para seguir siendo útiles en el sistema productivo. La tercera es la de, mencionado, la conexión entre los centros de formación y las empresas. Ese es un elemento clave. Si no conseguimos dar ese paso, evidentemente nuestros jóvenes seguirán teniendo las mismas dificultades que hasta ahora para acceder al mercado de trabajo. Y la cuarta es mejorar la integración de los sistemas. Agustín Sigüenza lo ha presentado dentro del foro de FP Nuevos Desafíos, que se celebra en las Cortes de Castilla y León y en el que se está hablando, sobre todo, de la formación profesional dual. Sin experiencia no hay empleo. Sin empleo no hay experiencia. Nuestra idea es romper ese círculo vicioso utilizando modelos que han tenido éxito en otros países que hemos visto que han funcionado, como son Suiza, Austria o Alemania. Desde la Consejería de Educación se quiere promocionar la formación profesional como una alternativa de calidad para los jóvenes a la hora de incorporarse al mercado laboral. Gracias por ver el video.